Se viene, se viene, la décimo libroferia encarnación, 10 años formando lectores, camino a los 400 años, la semana más cultural del año. Del 2 al 7 de septiembre en la Plaza de Armas, más de 40 están, con las mejores librerías del país y una agenda cultural cargada de artistas, música, teatro, cuentacuentos, presencia destacada de escritores internacionales, desde España, Panamá y Argentina, los mayores exponentes de las letras del Paraguay, René Ferrer, Feliciano Acosta, Benjamín Fernández Bogado, Miria Galloso, Tadeo Zarratea, entre otros. Asista con su familia a la décimo libroferia encarnación, del 2 al 7 de septiembre, acceso gratuito, organiza Universidad Autónoma de Encarnación, el Instituto Divina Esperanza, apoyan, Municipalidad de Encarnación, Gobernación de Itapúa, Entidad Binacional de Asireta, Auffician, Banco Regional, Centro Cultural Paraguayo Alemán, Industria Astrocio, Seguros La Rural y Lubicor.